¡Hum! ¡Hum! La cámara se traba o no se traba o realmente esto es lo que alentas y utilizar el OBS como tal, ahorita estamos haciendo posteriormente la transmisión así directa y vamos a ver cómo se va. Se comporta unos minutitos, hay que ver con las cámaras que se apagan cierto tiempo, cuando no se apaga se pone negra la pantalla, el celular que hace la transmisión es normal. No sé por qué se apaga la cámara. No sé por qué se apaga la cámara. No sé, se acabó cada 45 segundos. No sé por qué se apaga la cámara. 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 Gracias por ver el video.